Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la leyenda Zelda Bring on the Wheel, a este episodio donde estamos superando las misiones heroicas, así que antes de empezar el video como siempre los invito a suscribirse a mi canal y les recuerdo que estoy subiendo un video día por medio, donde me encuentro hoy día, me encuentro en la aldea de los Orny junto a Moely, para que me encuentro acá para completar la siguiente misión, que es esta, las hermanas, no perdón me he equivocado, perdón, es esta, es un gran pájaro blanco, dice la aldea Orny, Moely te habló sobre una historia, que solía contar su abuelo un día, estaba a los pies de un árbol muy grande, en la cordillera de Hebra, cuando divisó un gran halcón blanco, al despegar en pos de él, advirtió que el halcón tenía un secreto muy veloz, ¿qué secreto ocultó el halcón? Entonces hablaremos otra vez con Moely para que nos diga un poco más de la historia, dice, ¿quieres que te cuente otra bela historia? Claro, por favor. Es una historia que le pasó a mi abuelo hace mucho tiempo y que siempre me contaba, un día mi abuelo se subió a lo alto de una montaña y se paró a descansar a los pies de un árbol muy grande, desde allí al noroeste vio un halcón blanco, con las alas extensas, era gigantesco, mi abuelo alzó el vuelo para acercarse, el gran halcón entonces se dio cuenta de algo, el halcón blanco tenía consigo algo muy valioso. Está por ahí, ¿lo ves? Mi abuelo decía que vio al gran halcón blanco desde ese árbol, esa cosa tan valiosa que llevaba el gran halcón blanco cuando sea mayor, iré hasta el gran árbol y lo descubriré. Sorry por muerte de la elección, pero seré yo el que lo descubra. Debería estar por acá, la verdad que no sé en el mapa cuál puede ser el gran árbol blanco, así que iremos para allá rápidamente. Desde acá ve el árbol, eso es bueno. Me ha sido el viento que viene en mi contra. Vamos a dar un ataque de rebeli por acá igual, para llegar hacia el otro lado. Rápidamente, si todavía tenemos el árbol en nuestra mira, así que cuando nos encontremos un poquito más cerca, seguiríamos con el video. Ya, ahora sí, hemos llegado. Finalmente el árbol se encuentra en el monte Sabrel, porque toda esta parte de aquí se llama Cordillera de Hebra, así que sacar esto que tenía marcado por acá. Me encontraba aquí donde me dieron la misión y acá es donde tengo que venir. Es muy fácil de identificar porque es el único árbol más grande que el resto, así que seguiremos subiendo. Y aquí ya pueden ver que estoy a los pies del árbol. Me imagino que una vez llegando acá voy a tener que ver un pájaro gigante. O eso es lo que contaba un poco la leyenda, ¿o no? Ok, la verdad que no veo nada. No tengo ni idea si voy a hacer eso. Una vez aquí tenemos que planear hacia acá y el secreto del pájaro o del halcón tiene que ser un santuario, así que... Veníamos a apoyarnos con un santuario si nos dirigimos directamente por el lado de acá, como ven. Siempre siguiendo estas tres florcitas, ¿no? Ahí está el santuario, lo he pillado. Vamos a ir más rápidamente para allá, vamos a bajar un poco. Uy, pensé que me iba a dañar un poco, pero no pasó nada. Y seguimos por acá. La verdad que yo pensé que de verdad iba a haber un pájaro. Algo más interesante, pero no. Aunque el pájaro podría ser el que iba para allá, pero no lo creo. O sí. La cosa es que el gran secreto es el santuario que está sumamente escondido por acá. Bueno, en todo caso el pájaro era blanco, así que no era el que vi pasar. Y llegamos aquí. Y una vez que activemos nuestra tableta Sheikah en el santuario, la misión va a ser completada. Y ahora como vamos a ver, misión superada, así es. Prueba heroica, el gran pájaro blanco, misión superada. Y ahora iré por el santuario, pero dejaré el video hasta acá. Nos estamos viendo en un próximo video. Nos estamos viendo en una siguiente guía o tutorial de cómo completar las misiones heroicas. Y nada, espero que les haya gustado el video. Que me apoyen con un me gusta, compartiendo el video. Suscribiéndose al canal y activando la campanita. Adiós. Jamás creí que llegaría a esta situación. Me prometí no volver a encontrar mi corazón. Cuando te vi pensé que no serías nada más. Que otra persona que se iría un día sin avisar.